86 años para una institución de esta naturaleza no es algo menor. Son muchos años de estar en contacto con la comunidad, con los altibajos del país, convivir con distintos ciclos. Hoy por hoy nos encuentra con una cámara muy fuerte, una cámara con una masa de socios muy importante, que tiene una gran representación tanto en la industria, en el comercio, en la producción. Y desde el punto de vista dirigencial, con una comisión directiva que el último año tuvo la incorporación de casi un 50% de recambio, de gente muy joven, que venía desde un espacio nuevo que se había creado que era sabia, joven. Eso obviamente le da nuevos impulsos, nuevos puntos de vista, con muchas ganas de trabajar, de hacer cosas. De hecho, esto durante estos seis meses, primeros seis meses de gestión, que en realidad es una gestión que ya gran parte de la gente venía de la gestión anterior, se han realizado muchas cosas, hemos profundizado con temas muy importantes para los socios, sobre todo para los socios. Viviendo en un país que hoy por hoy, digamos, los horizontes no se ven demasiado claros, pero eso hace que la cámara por ahí tenga más preponderancia que en otros momentos, donde surgen conflictos a nivel gremial, a nivel tributario. En definitiva, hoy por hoy nos encuentra una cámara, como te decía, muy fuerte, e intentando ser positivos, digamos, que es un poco lo que nos motiva, hacer todo este tipo de cosas con espacios nuevos dentro de la cámara. Aquí está representando, digamos, al nuevo espacio que se ha creado, si bien la señora Silvia Gutiérrez es miembro de la actual Comisión Directiva de la Carma, forma parte de un nuevo espacio, que es el espacio de la mujer empresaria, que se ha dado, que se creó este año. Es un espacio que está creciendo, que recién estamos conociendo, pero que también tenemos montones de cosas para hacer. La verdad que yo estoy re contenta que venga, que la convocatoria sirva y que se acerque señoras a trabajar también. ¿Cómo se ha dado este encuentro que vos buscaste, que generaste? Y creo que se va a ir potenciando con el tiempo, ¿no? Sí, en realidad, bueno, ahora estamos en un momento en el cual tenemos, por ahí estamos con la visión, la misión, y tratando de ver los objetivos que tenemos que se puedan llevar a cabo, distintos órdenes, responsabilidad social, incorporación de gente con discapacidad en empresas, ver si podemos hacer algo también por este cambio que queremos en el centro comercial con cielos abiertos, es decir, hay un montón de proyectos y creo que un poco tenemos que empezar a hacer las comisiones de trabajo y que cada una trabaje en lo que le gusta y darle para adelante. Bueno, Tandilla no es el pueblo chico que era antes, ya estamos dentro de lo que sería considerado una ciudad intermedia con la problemática lógica que eso agarrea, es decir, ya sea problemática por un lado de lo que sería inseguridad, inseguridad, el desborde de lo que es construcción, y aquí surgen todos los conflictos con el famoso ordenamiento territorial, bueno, ahora hay otro conflicto, digamos, que está en vísperas de solucionarse, pero es todo el tema de las canteras, son todas cuestiones que hacen a una ciudad en crecimiento y que nos involucra directamente como Cámara. Intentamos estar en todos los temas y darle rápida salida lo antes posible, estamos en contacto permanente con entidades madres que nos vinculan, como FEBA, ADIMRA, en la parte industrial, y una relación buena con el municipio de Tandil. ¿Es una buena relación a nivel institucional con el municipio? Tenemos una relación excelente a nivel institucional, que es lo que muchas veces se escucha algún chascarrillo al respecto. Tener una buena relación no implica no disentir en algunos temas, es decir, vamos a disentir, hemos disentido, y seguramente en el futuro va a haber temas en los cuales no estemos de acuerdo, o digamos, no nos parece, o consultennos, o con un punto de vista distinto. ¿Qué es lo que le faltaría a Tandil hoy, desde el punto de vista empresario, para seguir creciendo, para seguir avanzando como ciudadano? Hay muchas cosas que se están haciendo, es decir, todo lo que sea parte, por ejemplo, todo lo que es polo industrial, se están, bueno, por ejemplo, hay una empresa que está directamente vinculada con nosotros, con el municipio, que es la usina de Tandil, donde se está ampliando la potencia. Todo el tema del parque industrial sería interesante que se solucione, todo el problema de parcelamientos y demás, que esto se está haciendo, se está desarrollando. Y después que nuestros gobernantes de la nación enseñenles claras como para que Tandil siga siendo la ciudad que es y crezca aún más. Los objetivos hay, no sé si por ahí querés comentar, Sebastián, algún proyecto de Sabia Joven nada más, pero, bueno, Sebastián Álvarez, vicepresidente de la Cámara, y más allá de los objetivos que nosotros tenemos como Cámara, que son muchos, no quisiéramos aburrirlos, es decir, para el segundo semestre están planificados cursos de capacitación más intensivos de acuerdo al éxito que tuvimos en el primer semestre de este año. Seguimos con el tema del proyecto de asilo abierto, que Gastón Díaz, vicepresidente de Comercio, es una de las personas que lo está llevando más fuerte. Es un proyecto, bueno, que ustedes sabrán, data de mucho tiempo atrás y esperamos concluirlo. No sé si en esta gestión, pero, digamos, la idea es que se haga... Que se pueda transformar en una realidad. Desde el espacio de Sabia Joven, que se ha creado ya hace un tiempito atrás, en primer lugar, digamos, estamos agradecidos el lugar que nos dieron para poder crecer, para poder internacionalarlo, para poder aprender, porque también se aprende mucho, y para poder dar el punto de vista de que tenemos cada uno y nos han escuchado y nos permiten seguir hablando. Como espacio, digamos, gracias a Dios, digamos, se sigue trabajando, se sigue creciendo, se van incorporando chicos nuevos, chicos y no tan chicos porque es un espacio para personas de hasta 40 años, digamos, con distintas visiones, con distintos objetivos. Hay chicos que vienen con la idea de colaborar, de hacer algo distinto, otros que vienen a plantear sus problemáticas para ver si otro tiene algo en común y poder solucionarlo, digamos. Es un espacio abierto y que, digamos, va creciendo. Creo que muy bien, con los tiempos que cada espacio o cosa nueva va necesitando, nos vamos relacionando también, como contaba Gabriel, con otras entidades madres, digamos, a nivel provincial y nacional. Estamos desarrollando, para principios del año que viene, como espacio joven, digamos, unas jornadas de capacitación y de esparcimiento, digamos, con otros jóvenes de la provincia de Buenos Aires. Hay jóvenes de la Cámara de Tandil que son miembros activos de las comisiones en el nivel provincial, digamos, hay una relación continua y, bueno, vamos generando nuestras propias ideas o proyectos, los cuales algunos se trasladan por ahí a la mesa de comisión directiva y otros los vamos llevando de a poco nosotros desde el espacio.